Sí, mayormente tuve que pedir una licencia porque esto era... ¿Viste que todo se hizo público por todos los medios? ¿Es una persona que está con el público en forma constante? Constante. Vos sabés, todos saben que soy el cajero de la municipalidad, pero ¿qué va a hacer? Esto se ha dado así, tenemos que... Pero si tiene que comprar una justicia, así como dice el señor, creo que está. Vamos a ver, porque ya también tengo que ver un abogado, porque bastante está mintiendo este hombrecito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en el caso, digamos, usted, ¿tu hijo lo ha reconocido? Sí, totalmente, incluso con la ropa. Aparte, aduce el señor, tengo... Mi hijo dice que le pusieron algo en el cuello. Le sacaron la pistola al chico, pero él dice que es una... Mira cómo miente el señor, ¿no? Creo que está... Podemos ir a la justicia, porque él dice que es una pistola de un videojuego. Ahora va a ver la autoridad si es de un videojuego, y si la pistola tenía un cable también, ¿viste? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Así tanto me han perjudicado, porque tuve que pedir una decencia, porque no se puede trabajar así, ¿me entiendes? Ahora, digamos, ellos bajaron encapuchados, esposados... En ningún momento, encapuchados, esposados, no te puedo decir, porque yo cuando llegué, yo les fui a reclamar, porque a mi hijo lo tenían que haber mandado al hospital, porque también estaba golpeado, pero sin embargo dice que no hay, en este momento, en General Güemes, no hay un médico forense a disposición. Tengo la nota que me mandaron al hospital la policía, pero no me lo quisieron atender, porque dice que tienen que ir con autoridades, con un policía para que lo atiendan. Y ya tengo la nota que no lo pude acender, porque viste que pagué una cringa, que tenía plata en ese momento. Ahora, ¿quién le golpeó a tu hijo? Los muchachitos, cuando le ponen la pistola. O sea, no solamente fue sacar el celular, sino también lo golpearon. Claro, y creo que la policía tiene que comprobar, ellos también estaban sabiendo que mi hijo estaba totalmente golpeado, por eso era el problema, que después no se lo podía sacar. Imagínate, le robó el celular, lo golpean, entonces, ese es el problema. ¿Por eso ustedes reaccionaron así en la comisaría? No, reaccionaron, no, porque ha sido un tributo. Yo estaba conversando con la... Ahí totalmente equivocado, porque reaccionaron, dicen. Incluso hay un policía que yo me agarré, creo que no sé qué apellido, tengo que averiguar a aquel que me pone la mano en el pecho, no me deja ni ir a rimar, y yo le discuto. Claro, como no es tu hijo, entonces ahí ha sido el problema, casi me agarro con las autoridades policiales también. Entonces, ¿quién golpeó al chico Ruiz? No, no, no sabe, porque he visto que yo estaba adentro y ha sido una monta y se han caído todos. Y mi hijo estaba, parece que el muchachito se le había reído también, entonces ahí ha sido el problema, viste. ¿Te ha reaccionado por todo lo que pasó? Claro, imagínate vos que te suceda algo así también, viste. O sea, todo está en manos de la justicia ahora... Sí, ahora sí, justo me lo han citado, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver todo lo que ha salido a hablar del señor, a ver si es verdad que el tema del guardapolvo... Pienso que la policía cuando lo han detenido tenía el guardapolvo, como dice él, las hierbas que lo mandaron a comprar, porque eso es muy difícil, eso. No es, no me salía a hablar en la televisión, no es más. Entonces ahí es el problema. Bueno, ¿no recuperaron el celular o no hay nada? No, no sé, mira, creo que me dijeron que había una batería, pero no me citaron, pienso que en la justicia irá a caer todo eso. Pero el celular no. Ya queda de lado por el resto del problema. Ya, el resto del problema. El celular ya no lo recupera más, guavito como esto. A mí nomás lo hacen plátano, chico.